99.5 los andes lima sur se encuentra con misterios al atardecer hola amigos nos han dicho en los medios en la educación regular e incluso en la educación más avanzada que en el pasado la humanidad ha estado más desconectada de lo que quizá realmente estuvo no hace tantas décadas atrás por ejemplo recién se aceptó que antes de colón y se aceptó muy a regañadientes y poniéndole muchos peros hasta que ya era inevitable era evidente que así así fue el hecho de la presencia de los vikingos al menos en el extremo noreste del continente norteamericano las ruinas los restos de leans ox meadows o como sea que se pronuncie eran demasiado evidentes recuerdo un viejo libro de historia donde había un grabado en el que incluso alguien mencionaba unos restos de apariencia romana también por esa zona de los cuales por supuesto no se volvió a hablar eso ya era quizá ir demasiado también se ha hablado de pequeñas cabezas que representan al parecer soldados romanos william niven a inicios del siglo 20 un investigador habló que en sus investigaciones debajo de un lugar de lo que actualmente sería la ciudad de méxico denominado delegación ascapotzalco había encontrado una especie de templo o estancia subterránea donde había ni más ni menos que una figuría china tenemos también en brasil la famosa piedra de inga que tiene una serie de grabados que algunos han dicho de manera creo yo bastante arriesgada que se parecen a la escritura fenicia o que se han comparado con distintos alfabetos principalmente de tipo semítico o bueno de allende los mares que los fenicios pudieran llegar hasta américa no sería nada raro ya que eran los grandes navegantes de la antigüedad recorrieron todo el mediterráneo incluso salieron hasta el atlántico en tiempos en los cuales las columnas de hércules eran prácticamente un tapón invisible para la mayoría de civilizaciones del mediterráneo comerciaron fundaron un llamémosle así imperio basado principalmente no en la conquista territorial sino en el establecimiento de bases bases comerciales así que podrían haber llegado a américa ya sea sencillamente por una cuestión de que pues la descubrieron en sus rutas y la mantuvieron en secreto o que un grupo de ellos llevados por las corrientes llegaron hasta ahí y dejaron su particular huella no hay como para indicar que habían estado en ese sitio algo tan propio del ser humano se habla también de flotas de imperios africanos llegando a las costas de lo que actualmente es brasil también se habla de explorar exploraciones en el sentido de verdaderas cuadrillas verdaderas verdaderos conjuntos de enormes barcos provenientes de china enviados a descubrir lugares del mundo más allá de del océano pacífico visto desde asia que habrían llegado aquí a américa en realidad tenemos también otras certezas de visitas previas a américa más allá de las de los vikingos por ejemplo hay ciertas cuestiones entre américa y la polinesia tenemos palabras como las referentes a al camote por ejemplo al camote dicho en lenguas andinas porque camote en sí es una palabra mesoamericana que son similares por no decir iguales tanto en el área andina como en la polinesia y el propio hecho de que existe el camote que es un fruto que bueno es un tubérculo en realidad que no nos flota en el agua sino que alguien tiene que haberlo llevado de alguna manera y existe en américa y existe en polinesia ya nos da la idea de que de que alguien o muy probablemente un contacto más continuado entre ambas zonas llevó ese tubérculo hasta allá no hasta polinesia también está la famosa leyenda del rey tupa este rey que habría llegado desde el este con riquezas con una serie de elementos de metal que eran por supuesto desconocidos para la cultura de muy poco avanzada de lo que actualmente pues serían las las islas de la polinesia hasta ahora pervive esa leyenda y fue tomada por el ya desaparecido historiador jose antonio del busto de uturburu en sus libros en los cuales él planteó esa hipótesis la hipótesis de que tupa o sea tupac y upanqui había llegado a la polinesia también por supuesto parte de la polinesia aunque políticamente está integrada en el país de chile está rapanui o la isla de pascua donde hay un curioso aju los ajus son estas plataformas sobre las cuales se ponían los moais pero este ajus tiene un nombre muy curioso de resonancias andinas y además una estructura bastante diferente a las que tienen los otros ajus el nombre es pinapu o vinapu nosotros sabemos esa terminación apu es muy muy común muy conocida en la zona andina y hace referencia principalmente a los apus a las montañas sagradas a los espíritus de las montañas sagradas y aparece en la isla de pascua curiosamente en un lugar que también tiene resonancias sagradas como es la base de uno de estos moais cuando tú ves una foto de vinapu o vinapu te das cuenta que si no te dicen de dónde es tú puedes pensar que se trata de un muro de la zona del cusco o de otra zona del área de expansión inca no la diferencia por supuesto es que en isla de pascua no había el tipo de roca que si había y hay aquí en sudamérica porque es una isla eminentemente volcánica así que quien quiera que lo hizo lo trabajó con los materiales que estaban ahí y esto es totalmente lógico nadie va a ir desde sudamérica hasta allá llevando unas piedras prácticamente intransportables solamente para reproducir fielmente el estilo va a utilizar por supuesto los materiales disponibles en su lugar de llegada hay así una serie de cosas también en la isla de pascua hay presencia de totora cómo pudo llegar la totora y llegar digamos este viva a través del mar desde sudamérica y crecer dentro de los cráteres ya apagados de los volcanes de la isla de pascua donde después se han formado lagos o lagunas y hace una serie de cosas que nos hacen pensar que ha habido cierto contacto por lo menos entre la polinesia y el sur de américa sudamérica también hay otras cosas por ejemplo se han encontrado restos humanos más antiguos de lo que a muchos científicos les gustaría reconocer en sudamérica y estos muestran rasgos más relacionados a los polinesios que a aquella teoría que nos enseñan en el cole de que el ser humano vino exclusiva o casi exclusivamente por la beringia aquel puente terrestre temporal que hubo entre lo que ahora es este pues la zona de siberia en asia y la zona de bueno lo que ahora es el estrecho de bering conectado con américa del norte entonces uno se pregunta cómo es esto posible porque estos restos humanos parecen diferentes y no tan y no diferentes en un sentido de que fuesen de algún lugar lejano de sumeria no sino de polinesia también por ahí hay un dato los polinesios además no eran cualquier tipo de personas sino que eran grandes navegantes que conquistaron hasta las más remotas islas pues yo les digo la isla de pascua en un proceso de varios miles de años en los cuales o quizá ni siquiera miles quizás cientos quizás decenas en los cuales fueron estableciéndose mediante la navegación no además ellos tenían una curiosa leyenda en el caso de los que llegaron a la isla de pascua y era que desean provenir de un lugar llamado jiva que se hundió bajo las aguas esto nos recuerda a otras curiosas leyendas de continentes o patrias sumergidas alrededor del mundo cierto nos recuerda a la atlántida nos recuerda a mu nos recuerda a tantos otros lugares es una historia recurrente alrededor del mundo pero dejémoslo de lado porque esto nos llevaría muy lejos entonces si seguimos entre estos lazos entre américa y la antigua polinesia pues tenemos que al sur de chile hay un tipo de gallina ahora alguien me diría y que tienen que ver las gallinas en todo esto tienen que ver mucho amigos es más o menos lo mismo que ocurre con lo que ya les comenté de las de las batatas como diría en españa de los camotes sudamericanos presentes en medio de la polinesia qué es lo que ocurre ocurre que hay un tipo de gallina muy singular que es propio de la zona sur de chile la conocen como la gallina mapuche o araucana y entonces muchas personas pensaban que se trataba de una variedad que descendía de las gallinas que trajeron los españoles pasado el siglo 16 pero se han encontrado restos de estos animalitos anteriores a la llegada de los españoles y además el estudio del adn de estas gallinas mapuches o araucanas nos da la no sé si curiosa pero esperable después de todo lo que hemos hablado conclusión de que están mucho más cercanas por no decir cercanísimas a las gallinas de la polinesia más que a las gallinas de origen europeo así que aquí tenemos ya pruebas a gritos prácticamente de que ha habido una cierta el mundo ha estado más conectado que américa ha estado más conectada de lo que nos quieren hacer creer con el resto del mundo antes de la llegada de colón e incluso antes de la llegada de los vikingos de eric el rojo y su gente allá por el año mil después de cristo también tenemos las distintas por ejemplo aquí en el norte del perú leyendas que nos hablan directamente de gente que no era cualquier gente sino se trataba de cortes reales por decirlo así que llegaban hasta nuestras costas en un plan digamos civilizador estamos hablando por supuesto quizás se trate del mismo personaje o de dos personajes que acertaron a llegar geográficamente muy cerca los unos de los otros de lo que los moche llamaban nailamp o nailamp y los chimús relacionados con ellos por supuesto denominaban takainamo este ser este rey este personaje de alto abolengo que llegó en balsas desde el mar desde el océano pacífico con toda una corte no de personas que a su paso iban dejando trocitos de concha de espondilus como en los reyes de estilo europeo pondrían quizá una alfombra roja iban tocando caracolas marinas para anunciar su presencia y todo esto y incluso se dice al menos en el caso de nailamp tengo entendido que estaría enterrado en un lugar denominado huacachotuna o chot en el antiguo muchique estos ya son otros temas pero digamos que hay incluso en la tradición oral incluso dentro de lo que ha quedado en la memoria de las gentes la idea de que han llegado ya no hablemos de dioses civilizadores de las estrellas ni nada de esto sino que han llegado personajes no estamos hablando necesariamente de pescadores perdidos y famélicos arrastrados por las corrientes sino verdaderamente de personas que estaban en un plan de exploración o de búsqueda de tierra y llegaron hasta nuestras costas asimismo por ahí recuerdo un documental de JJ Benítez de Planeta Encantado que él decía que una de las cuestiones que probablemente hizo que Cristóbal Colón se decidiera a buscar tierras más allá del horizonte era que él solía estar en Madeira y también en las islas canarias que parece entonces eran lo más occidental que al menos oficialmente los europeos solían visitar y entonces de cuando en cuando llegaban unos maderos de tipo totalmente desconocido y algunos de esos maderos estaban grabados tenían figuras que no correspondían ni a las culturas africanas ni mucho menos a las culturas europeas asimismo también en alguna ocasión comentaban en este documental que se habían encontrado restos ya medio descompuestos en extrañas canoas de seres humanos de personas cuya fisonomía no parecía ni europea ni africana ni asiática evidentemente estábamos hablando de indígenas americanos que habían tenido la mala suerte de desviarse de su ruta probablemente desde el Caribe y habían terminado en Canarias o en Madeira evidentemente muertos de inanición y de sed pero no solo esto el investigador español Pablo Novoa que también ha tenido participación por ejemplo en mi canal de youtube Mister Infinito Perú tiene un libro al respecto sobre los arahuacotaínos los arahuacotaínos como descubridores a la inversa descubridores del viejo mundo de las canarias él plantea en base a cuestiones lingüísticas en base a evidencias incluso en cráneos antiguos en cráneos de los guanches de los antiguos pobladores de las islas canarias sobre todo de determinadas islas más occidentales que estas etnias de la zona del Caribe que también eran muy buenos navegantes habrían llegado y no ocasionalmente quizá al comienzo por supuesto si algún desvío de las corrientes marinas pero posteriormente ya lo hicieron una ruta más o menos habitual desde las islas del Caribe hasta las islas canarias se habrían incluso establecido y por eso es que en las islas canarias cuando llegaron los españoles habrían encontrado varios tipos humanos un tipo humano más cercano al bereber más cercano al africano del norte o sea semita y en algunas islas un tipo mucho más bajo típico indígena de la zona del Caribe obviamente para este tiempo cuando llegaron a las canarias los europeos aún no habían conocido América así que no tenían punto de comparación pero evidentemente les llamó la atención la fisonomía distinta de estas personas hay así como digo una serie de datos una serie de elementos que nos dan la investigación que nos da incluso la simple observación respecto a distintos contactos que probarían que América pues no fue un continente totalmente aislado ni a la llegada de los vikingos ni mucho menos hasta la llegada de Colón en el siglo XV a fines del siglo XV pero yo les voy a contar una experiencia personal si ustedes quieren verla en imágenes pueden ir a mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú ¿De qué se trata esto? Bueno, en febrero del año pasado en febrero de 2020 tuve la oportunidad de conocer un pequeño, un humilde pero interesantísimo museo en la zona norte en la ribera norte del lago Titicaca curiosamente estaba acompañado justamente por quien les mencioné hace unos momentos el investigador español Pablo Novoa estábamos por ahí buscando evidencias de pues digamos en el arte en todo esto que probasen justamente los contactos interoceánicos en el pasado y vaya que encontramos cosas muy interesantes se trata de una zona llamada Taraco Taraco está digamos no a medio camino en realidad está entre entre la carretera está en la carretera entre Juliaca y Huancané más cerca de Huancané que de Juliaca entonces llegamos había una festividad muy bonita eran tiempos pre-COVID todavía en el estadio local todo muy muy excelente la comida muy muy buena la gente súper amable y entonces él había pues ya también acordado una visita al plato fuerte nunca mejor dicho el museo lítico de Taraco es un museo que no siempre está abierto así que fue un privilegio poder entrar y el museo lítico tiene digamos el nombre perfecto porque todo lo que tiene son cuestiones justamente en piedra ustedes si revisan un libro de historia simple van a encontrar cuestiones líticas alrededor del lago Titicaca y van a ver el monolito Bénet el monolito Ponce la portada del sol digamos Tijuana Tijuana del lado boliviano del lago si ustedes ya revisan un libro un poco más digamos especializado etcétera van a encontrar también que los Tijuana que no fueron el origen de la civilización en la zona del lago Titicaca van a descubrir que existió antes una civilización el lago peruano el lago principalmente denominada Pucará 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 tenía también mucho arte para lo lítico y me parece que injustamente está olvidado porque hicieron cosas realmente excelsas y que cuando uno las ve definitivamente dice caramba este es el origen de lo que posteriormente fue Tiwanaku no es que Tiwanaku como lo dice mucha gente a la que le gusta el misterio pues surgió de la nada vino de la Atlántida vino de Marte no sé sino que hubo un proceso cultural que llevó hasta lo que después conocimos como Tiwanaku bueno Pucará fue una civilización que nos mostraba por ejemplo una serie de estelas una serie de imágenes de grabados muy finos muy buenos en piedra pero en el museo de Tarako había algo más muy aparte de estas estelas en las cuales se veían muchas veces serpientes que se elevaban hacia lo alto motivo muy recurrente en el arte andino con círculos en la parte superior unos círculos concéntricos rocas con espirales también habían incluso muy aparte de que era museo lítico cráneos alargados infaltables en el área andina una serie de situaciones pues algo que llamó mi atención y yo no lo dije en voz alta lo dije bajito para la grabación del video pero después el propio investigador Pablo Novoa por su cuenta también expresó lo mismo era la presencia de los habían puesto juntos tres elementos de piedra tres digamos esculturas no muy grandes no muy grandes de cabezas de piedra una era de tipo tiwanaku podía parecerse de hecho mucho a estas llamémosle cabezas clavas que están en tiwanaku así rectangulares con unos rasgos no demasiado marcados había otra que no era muy llamativa pero la tercera si tú sencillamente hacías un ejercicio de imaginación o de teletransportación y lo hubieses hecho aparecer en un yacimiento de la zona Olmeca de México no les hubiera extrañado y lo hubieran catalogado como que era arte Olmeca y lo hubieran puesto ahí por supuesto no tenía el tamaño ni tampoco quizá estaba también conservada como estas esculturas mundialmente famosas de la zona Olmeca pero era evidente que nos estaba mostrando a un personaje que tenía rasgos que no eran los del hombre andino era un personaje con rasgos africanos entonces esta es una conclusión a la que llegamos tanto quien habla cuando lo vio como el investigador Pablo Novoa minutos después cuando llegó a ver eso que hacía una cabeza de estilo Olmeca en el museo lítico de Taraco a orillas del lago Titicaca esto da bastante que pensar o sea realmente por eso digo es como que el mundo estuvo más conectado acaso en el pasado de lo que la ciencia oficial nos dice no olvidemos que al otro lado del lago en un museo boliviano se encuentra la fuente magna aquel recipiente reservorio llámenlo ustedes como quieran que tiene en su interior una serie de grabados que parece en escritura de la zona de Mesopotamia siempre me llamó la atención este tema el tema de que en ese museo justamente a la fuente magna no la puedes fotografiar está prohibido yo digo por qué tanto secretismo hay un tema de chauvinismo creo yo en todo esto estos hallazgos resultan incómodos y no lo digo solo por Bolivia sino por muchos países alrededor del mundo no sé incluso en Egipto en Perú en México en China en donde fuese que pudiesen probar influencias o por lo menos lazos con otras culturas alrededor del mundo porque se tiene la idea equivocada errada inocente y tonta de que esto demerecería a la cultura local sería como decir ah este la cultura que se yo de Bolivia o del país que fuese no 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 lo hizo todo sola sino que vinieron de lejanas tierras los instruyeron y si no no eran nadie y esto no es así este es un pensamiento estúpido no hay otra palabra simplemente lo que te está diciendo es que el mundo estuvo más conectado hubo de alguna manera contactos ya sean esporádicos o quizá incluso durante algún tiempo aunque sea contactos constantes en los que unas civilizaciones con otras tuvieron intercambio intercambio quizá comercial probablemente cultural y este también podría ser el origen de tantos mitos compartidos alrededor del mundo el mito del diluvio que está alrededor del mundo mitos de dioses civilizadores llegados de las estrellas que están en todo el mundo mitos de todo tipo cuando los misioneros cristianos llegaron a estas y otras tierras se encontraban pues mitos que por ahí que uno sepa o de repente si quien sabe pero hasta donde se sabe nadie había ido a hablarles de la biblia y sin embargo te contaban historias que eran totalmente análogas cosas así que hacen que uno piense que definitivamente el mundo estaba mucho más conectado de lo que la ciencia oficial nos ha dicho y así así nuestro mundo es una cajita de sorpresas creo que uno de los grandes problemas ha sido que hemos subestimado tremendamente a nuestros antepasados y a los antepasados de quienes ahora comparten el mundo con nosotros no se trataba de civilizaciones que por antiguas fuesen tontas o viviesen en una cajita por ejemplo también está el mito de que hasta Colón este incluso recuerdan ustedes esa esa canción que se cantaba antes los 12 de octubre de la tierra redonda decía Colón y nadie lo escuchaba con mucha atención bueno esta canción puede ser muy graciosa y todo lo que quieras pero es incorrecta porque en la época de Colón por lo menos las élites intelectuales y gran parte de las personas medianamente instruidas y todo el tema y por supuesto los navegantes sabían que la tierra no era plana y sin embargo esto hasta ahora incluso se enseña se canta y todo el tema como que fuese algo real no la gente no entendía probablemente definitivamente no entendía cómo era que nosotros podíamos estar pegados este sin caernos a una esfera pero si tenían la idea de que estábamos sobre una esfera no se sabía lo que era la ley de la gravedad pero si se sabía que estábamos pegados a una esfera y que esto no era un plano que flotase sobre el espacio o que hundiese sus digamos raíces o bueno sus fundamentos sobre el seol o sobre algún punto sacado de la biblia entonces hay todo un tema todo un tema con esto digamos que ya se sabían muchas cosas que ahora se cree que eran novedad y por supuesto también está lo que se menciona de que pudo haber sido que estos reportes de los vikingos allá por el año 1000 que decían Vinland Greenland y todas estas zonas Groenlandia la zona Terra Nova que son América ambas pues sencillamente pudieron haber llegado a oídos de otros navegantes algunos hablan por ejemplo de balleneros o pescadores de bacalao del norte de España de Pascos básicamente y que encontraron pues una fuente tremenda de provisiones en el este en el noreste de la actual América mucho antes de que Colón pues se decidiese a emprender sus viajes obviamente este es secreto comercial si tienes una fuente de digamos de provisiones una fuente que te puede representar dinero y te puede representar un plus un beneficio por sobre tus competidores no vas a andar diciendo oye mira he descubierto que hay unas islas hay un continente más allá y de ahí saco pues mis ballenas de ahí saco mi bacalao no lo vas a decir pues evidentemente sería tonto incluso decirlo así que yo estoy seguro que hay mucha gente que ha andado por ahí mucha gente que incluso puede ser que hayan establecido contactos no sé si amigables o no con poblaciones locales etcétera y de ahí también pueden haber surgido algunas leyendas estas leyendas de contacto con personas de test más clara etcétera etcétera había ya una cierta conciencia por lo menos en algunos pueblos de América de la existencia de otros seres humanos distintos que vivían lejos al otro lado del mar no era una conciencia quizá extendida no era una conciencia que lo supieran como que saben otras cosas de plena certeza pero yo creo que si había por parte de algunos pueblos si bien es cierto la historia también nos cuenta que cuando llegaron los españoles con sus caballos y todo esto ocasionaron que la población en general se asustase hubo quienes no se asustaron por ejemplo Atahualpa muchos dicen que lo ponen el tema de Atahualpa en la plaza de Cajamarca como que él fue valiente e inmutable y al ver el espectáculo que hicieron los españoles con sus caballos y todo esto no movió pero ni un dedo él estuvo impasible y lo toman como un acto de valentía ahora yo no sé fue efectivamente un acto de valentía o era que él al ser parte de una élite al ser el inca tenía conocimiento de la existencia de otras tierras de otras gentes de otros animales y sabía sabía que esto existía obviamente no no establecía contacto quizá no habían los medios para no sé hacer un descubrimiento total inversa de ir a invadir Europa o cosas por el estilo aparte que el imperio inca ya tenía suficientes problemas aquí en esos tiempos al igual que el imperio mexica el imperio azteca aquí en América en América del Norte en este caso en Mesoamérica entonces no se podían plantear esas empresas sin embargo el conocimiento lo tenían era un conocimiento de élite que habían otras tierras allí en de los mares otras gentes muy distintas y que tenían animales también muy distintos entonces quizá pudo haberse tratado de eso de esto les quería hablar el día de hoy de que hay distintos elementos distintas cuestiones que nos podrían hacer por lo menos replantear lo que nos han enseñado en el cole lo que nos han enseñado incluso en la universidad respecto a respecto a que no hemos estado tan desunidos de que ese encuentro de dos mundos como lo llaman del 12 de octubre y todo esto entre América y el resto de la humanidad eh si en cierto modo de una manera masiva pudo haber sido tal pero no fue algo definitivo no fue digamos la primera vez que se cruzaban las caras los seres humanos de uno y otro lado del océano pero bueno son cosas que hay presten mucha atención cuando visiten ciertos museos hay museos este por ejemplo donde hay huacos de la cultura moche que ellos eran tan excelsos tan 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 buenos a la hora de hacer huacos retratos a la hora de mostrarnos a las figuras de su civilización y van a encontrar la presencia por ejemplo de individuos barbados de individuos que tienen el bigotito un bigotito poblado y otros que directamente tienen una barba importante los indígenas americanos por lo general si tenemos barba o algo de esto es porque pues no somos tan indígenas en realidad somos mestizos y por el lado español por el lado europeo nos viene la mayor pilosidad en la cara pero en ese tiempo con quien podían mezclarse a menos que fuesen ciertas las teorías de que de cuando en cuando llegaban personajes de otras partes del mundo como Takainam o como Nailam este entonces yo he estado hace poco bueno en realidad he estado mal de salud durante varias semanas pero antes de eso estuve en un museo del norte y efectivamente se observa entre muchas otras cosas interesantísimas que hay hay elementos hay guacorretratos cerámicos con representaciones de seres humanos que tienen rasgos andinos por supuesto pero también tienen elementos que no son andinos como como barba como bigote hay quienes por ejemplo y también pasa con la cultura nazca tratan de darle a estos elementos una explicación más digamos ortodoxa te dicen esos no eran bigotes esos son pintura facial o es pintura facial o son que los nazca estos eran prisioneros de guerra y les habían clavado una especie como de este alfileres o algo así de metal en la parte superior de los labios y parecen bigotes pero no era que les habían hecho este digamos esta tortura ¿no? entonces bueno yo no sé yo siempre me decanto por la opción más sencilla por la opción digamos que requiere menos darle vueltas para que sea efectiva ¿no? yo creo que se trataba sencillamente de bigotes de barba y que estos elementos evidentemente no correspondían a seres humanos del continente americano ¿no? si hay una serie de cositas bien interesantes que ustedes pueden ir viendo por ejemplo otro aunque ya está totalmente descartado pero yo creo que quien sabe ¿no? puede tener por ahí algún viso de realidad ustedes también habrán en el colegio estudiado pues este tema de las clásicas teorías de cómo el hombre llegó a América ¿cierto? se hablaba de la teoría aloctonista autoctonista y la teoría de que venían de fuera y todo esto ¿no? se hablaba de la que al final ganó ganó el sorteo que es la de que el ser humano vino por el puente terrestre de la Beringia lo que actualmente es el estrecho de Bering cuando el nivel del agua estaba más bajo porque había unas grandes capas de hielo que acumulaban una buena cantidad de agua entonces el ser humano pasó por ahí América del Norte bueno estas teorías que al final se derrumban cuando encuentras que en América del Sur hay restos humanos datados mucho más antiguos que los de América del Norte entonces ¿cómo es que llegó esa población a América del Sur siendo que supuestamente vinieron por América del Norte? bueno hay ese tipo de inconsistencias que muchos se ponen a silbar y a mirar otro lado porque les es incómodo ¿no? y no dan respuesta alguna ese es uno la otra teoría era la que el ser humano había venido pues de varios lugares entre ellos de la Polinesia de esto se habla hace tiempo yo no lo estoy descubriendo y la tercera era muy interesante totalmente descartada casi relegada al ámbito de la anécdota que era la de el argentino Florentino Amellino lo que él decía era la teoría autoctonista y hablaba del Homo Pampeanus decía que el ser humano americano o el ser humano incluso a secas había evolucionado en las pampas argentinas esto puede sonar pues totalmente alocado desfasado este etcétera pero él se basaba no en un tema de su imaginación en una en un momento de creatividad este sobre el pasado sino que él decía que había encontrado restos humanos muy 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 antiguos en la zona de las pampas argentinas y que la única manera de que eso estuviese ahí era que el ser humano hubiese surgido ahí ya sea como parte de muchos núcleos en los que surgió el ser humano ya sea que esa era la cuna de la humanidad entonces uno se pone a pensar estos y otros restos más alrededor del mundo que desafían las cronologías como es que llegaron ahí como 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 es esto como como lo calzamos en las cronologías oficiales evidentemente es difícil es difícil no está yo no creo que el ser humano haya pues este iniciado su andadura en en Sudamérica pero pero da que pensar otros restos como Monteverde Lagoa Santa que son mucho más antiguos y están en Sudamérica que los que había en América del Norte etcétera dan que pensar que hacían esos seres humanos en una época tan antigua en esos lugares cuando en América del Norte al menos que se sepa aparentemente todavía no habían seres humanos que se supone que vinieron por el este Echeverry y fueron bajando y bla 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 son cositas como digo son son elementos que nos dan bastante para pensar y que por eso hacen que que yo pues tenga serias dudas respecto por lo menos no digo dudas respecto a que haya seres humanos que hayan atravesado el estrecho de Bering sino respecto a que esa haya sido la única vía y respecto al hecho de que hayan sido solo dos los grupos humanos que hayan llegado a América antes del siglo XVI ¿no? el primero los vikingos que dicen no de ahí empeoraron las condiciones climatológicas se tuvieron que ir y pues aquí no pasó nada ¿no? qué cómodo y luego ya a fines del siglo XV los españoles y los portugueses esa yo no me la creo yo estoy seguro que ha habido mucho más estamos subestimando demasiado a la gente del pasado tanto a los americanos tanto a los polinesios tanto a los europeos quizá también a los chinos y a los africanos así es amigos nuestra humanidad siempre ha tenido esa vena de curiosidad de querer ver qué hay más allá y de ponerse en contacto con otros seres humanos ya sea para procurar la guerra la paz o el comercio simplemente el conocerse y el ver a otros que no son como tú al fin y al cabo todos somos una sola especie y quizá esté en nuestros genes el hecho de querer conocernos los unos a los otros querer conocer otras culturas establecer lazos de cooperación y por qué no también de hermandad porque al final todos somos eso todos somos hermanos todos somos miembros de una misma y gran familia la familia humana quizá ahora no es que las nuevas este hipótesis de posguerra y todo no este nos estén diciendo si somos familia para evitar que estalle otra otra guerra más sino que en realidad eso está en los genes del ser humano y desde siempre ha habido esta curiosidad por querer conocer a nuestros otros hermanos con distinta cultura con distintos rasgos con distintos orígenes pero al final parte de la misma humanidad simplemente de esto les quería hablar hemos charlado y espero que esto les mueva a ustedes a reflexión y ahora sencillamente los quiero dejar con algo estamos día sábado día sábado bueno es un día que en una circunstancia llamémosle así normalita no una circunstancia sin pandemia sin nada de esto dicho sea de paso les voy a a decir yo he estado mal en semanas anteriores por eso no hubo un programa varias veces y todo eso bueno yo he sido uno de los afectados de la pandemia así que digamos que es algo fuerte tienen que cuidarse queridos amigos pues sencillamente vamos a poner algo de alegría resulta que ahora no pueden haber pues fiestas no pueden haber reuniones en las que la gente se ponga a bailar y todo el tema se nos ha cortado ese elemento de la la cultura peruana y la cultura mundial en realidad no hay cultura alrededor del mundo que no haya establecido alguna fecha o muchas fechas de celebración ya sea por algún motivo especial o ya sea por el simple motivo de querer divertirse confraternizar y unirse de una u otra manera a sus congéneres así que ahora los voy a dejar sábado en la noche hace frío vamos a calentarnos un poco con algunas canciones sobre todo de los noventas que son como para mover el esqueleto como para bailar y toda la cuestión porque ustedes saben que como yo siempre digo misterios al atardecer son misterios son enigmas son espiritualidad pero también es buena música y eso quiero amigos quiero que al menos nos tomemos algunos minutos para distendernos para que este si estás en casa con la familia no o sea no quiere decir que vas a traer al barrio no sino que como dice la salsa sacala a bailar y apriétala ¿no? pero siempre entre la gente de tu familia así que aquí DJ Fernando los va a dejar a ustedes con algunas canciones algunas que quizá ustedes la escuchen hace tiempo espero que sean de vuestro agrado y con esto vamos a cerrar esta edición sábado de misterios al atardecer musical edition con DJ Fernando saludos para todos ustedes que el padre universal me los bendiga y aquí viene la música bailenla por favor nada de estar ahí sentados ahí todos tiesos no 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 por lo menos bailen esto nos estamos viendo hasta el siguiente viernes buena música en misterios al atardecer elemento nacional en misterios al atardecer no 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 no